Parecía que vivía una pesadilla porque esto pasó en la noche del miércoles, salíamos a bailar y de repente yo estaba con él y nuestro otro compañero Martín llega a la casa, eran como las 6 de la mañana más o menos y o sea se encuentra todo dado vuelta, pero todo. Y yo estaba con él ahí en el boliche y de repente nos llamó, nos dice vengan que nos robaron, al principio pensamos que era una joda que nos estaba cargando y bueno fuimos, nos tomamos el remito y estábamos todos a vuelta, la puerta toda rota, lo material, un montón de cosas que nos sacaron, pero bueno, más que todo la impotencia y el tema de la angustia también, porque trabajar todo un año todo para irte tranquilo de vacación y bueno, que pase esto, realmente da mucha tristeza. Claro, es cierto esto, porque iban a divertirse, a pasarla bien, ahorraron, se pusieron de acuerdo con los amigos y de pronto esto, veía que sospechaban de un remisero, ¿qué sospechas tienen? Claro, porque esa misma noche hicimos dos tandas, bueno yo fui con cuatro amigos, fuimos primero y después fueron mi amigo Martín que se encontró con toda la casa y resulta que al entrar el boliche se olvida una entrada. Bueno, cuando se da cuenta que se olvida la entrada, llama a la remisería para que le manden otro móvil para ir a buscar la entrada y resulta que le mandan el mismo remisero que lo había llevado primero el boliche. Y bueno, cuando vuelven a la casa que lo lleva de nuevo el boliche, le haces preguntas al remisero, si se quedaba sola la casa, si el padre de una de las chicas no le decía nada. Y uno de los chicos le dijo que no, que nosotros estábamos alquilando. Y bueno, y de ahí nosotros sospechamos que puede llegar a ser ese remisero por las preguntas que nos hacía. Así que, pero bueno, nosotros le dijimos a la policía, avisamos a la policía y la policía nos decía que teníamos que reconocer el remisero, el auto y bueno, todas esas excusas como para que ellos se lavaran las manos. Bueno, así que, bueno, quedó ahí y no sabemos qué va a pasar. Bueno, la investigación seguirá por su lado, pero lo triste es que se tuvieron que pegar la vuelta con esta amargura, ¿no? Sí, una amargura tremenda. Aparte tuvimos un día y medio, pensá que, o sea, te da una angustia tremenda porque vos decís, como te volví a repetir antes, Miguel, trabajar todo un año todo para que realmente te pase esto, realmente da mucha bronca, muchísima bronca. Así que, bueno, nada, hoy en día sospechamos de todo, no solamente el remisero, yo también sospecho de los dueños, sospecho de todo porque tranquilamente el dueño, y lo voy a decir, habíamos puesto 40 mil pesos, o sea, si tuviera un poquito de conciencia y un poquito de cabeza, que, o sea, que nos quedamos hasta el domingo, que nos faltaban tres días, nos podría haber dicho, bueno, chicos, o sea, lamento lo que le pasó, tómenle, pago el pasaje de vuelta y, o sea, váyanse tranquilos. Realmente yo siento que de esa parte estuvo muy mal por parte del dueño, o sea, entregaron una parte de la plata, así que, bueno, ya no tengo nada para decir, con mucha impotencia. Bueno, sirve como experiencia para otros chicos que tengan cuidado donde alquilan, cómo alquilan los remiseros, por ahí les saco datos para que ustedes o vayan a otro a robar, lo del dueño también es sospechoso, o sea, que siempre tenemos que tener precaución. Claro, sí, sí, y es como decía Juan, no nos quedaba otra que Benino, por más que, porque a dos de las chicas les robaron plata, y si nosotros hubiésemos tenido plata o algo para quedarnos, no nos íbamos a quedar igual, porque la amargura ya estaba, ya sentíamos que las vacaciones ya las teníamos arruinadas, no valía la pena que hace. Pero bueno, es como dice Juan, la amargura y la impotencia estuvo ahí en ese momento, y más que estábamos solos, teníamos los familiares lejos, pero bueno, se acercaron los vecinos, los vecinos nos daban café como para que nos tranquilicemos, pero bueno, ahora ya está, lo importante es que estamos bien nosotros, hubiese sido otra cosa que fuéramos a la casa y estuviesen ellos ahí adentro y no sabíamos lo que iba a pasar.